Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y esta es una nueva semana de preguntas y respuestas en el Q&A número 5. Gracias por dejar tus preguntas. Recuerda dejar tu pregunta debajo de este video para contestarla en el próximo episodio. Así que vamos rápidamente. Hackerman pregunta. ¿Gama media actual o gama alta del año pasado? Ejemplo. ¿Huaway G8 o Moto X Play? ¿O cualquiera con profesor 615 debería ser? ¿O un gama alta del año pasado? La gente de Androforo contestó hace algo de tiempo esa pregunta, no recuerdo en cuál, pero debo añadir algunas cuantas cosas. Lo que pasa es esto. Tú puedes optar por un gama alta del año pasado, entendiendo ciertas limitaciones. Que el nivel de actualizaciones para ese equipo, que seguramente ha tenido una o dos grandes actualizaciones, ya no tendrá más el próximo año. Un equipo de este año es más probable que se actualice, a diferencia de uno del año pasado. Claro, si tú tienes un gama alta y estás pensando que ese equipo te va a acompañar desde ahora a dos años y ya tiene un año de desfase, medio año u ocho meses, seguramente tendrás algunas limitaciones en cuanto a las actualizaciones disponibles para la plataforma. Es más fácil que se actualice un equipo nuevo que un equipo antiguo. A menos que sea iPhone que se actualizan todos, pero en el caso de Android específicamente hay una latencia enorme. Un Z3, por ejemplo, el año pasado puede ser muy buena compra todavía, o un 8.7 o de repente hasta un S5 que he visto que un montón de gente lo tiene. Pero creo que hay una desventaja respecto al software allí. Y posiblemente vaya a pasar algo más de tiempo para que se pueda actualizar. José Estrada pregunta, ¿cómo es eso de Android puro? ¿Es mejor Android puro? ¿Y qué marcas las tiene? Gracias. Siempre comentamos un poco la diferencia entre capas de personalización de Android. Lo que pasa es que Android es una, pero así como hay una, hay un montón de personalizaciones a lo largo de todas las marcas. Cada marca le pone una personalización distinta. Añade sus herramientas, sus propias transiciones, su propio orden, sus propios widgets. Y lo que vemos, por ejemplo, en HPC, en Sony, en Samsung, en LG, en Huawei, en ZTE, en Lenovo, en Xiaomi, en cualquiera, es básicamente un Android modificado para que tenga un branding, una presencia de marca, todo eso. El 90%, 95% de constructores de Android hace eso. Personaliza su experiencia Android, salvo Motorola y los Nexus. Tener Android de Google no es igual que tener Android puro. Google añade sus herramientas a Android. Claro, puede ser un ruido confuso, pero Android es hecha por Google. Sin embargo, hay Android sin Google en muchas partes del mundo, como por ejemplo China, donde Google no existe o no se le permite el ingreso. En ese caso, los Nexus son la visión de Android según Google. Se asemeja mucho a lo que presenta Motorola, que en algún momento fue parte del catálogo de Google. Luego fue vendida a Lenovo. Y puedes ver incluso la respuesta de Guillermo Segarra, gerente de Motorola aquí en el Perú, que dice que Lenovo no va a tener ningún tipo de intromisión en el desarrollo de Android como tal en la futura generación de Motorola. Así que, ¿por qué Android puro? Tiene animaciones muy fijas, no tiene tanta manipulación, las herramientas funcionan como deben funcionar, los entornos son tradicionales. En fin, vas a encontrar lo básico. Pero ese básico es muy rápido, es muy fluido, porque no hay ninguna otra gestión encima. A eso nos referimos con Android puro. Y son muy pocas veces los que vemos Android puro. Básicamente, le pones un launcher como el Google Now y es una experiencia similar. Pero cuando entras al menú, cuando encuentras software distinto en cada una de las marcas, te vas a dar cuenta que no es tan puro. Cada una tiene una personalización. ¿Es bueno o es malo? Es depende. Hay cosas muy buenas de las marcas, hay cosas muy buenas de Android puro también. Alfredo Vázquez pregunta Hola Jesús, he visto muchas aplicaciones para limpiar el historial, caché o información en el celular. Actualmente uso Ccleaner, pero pareciera que no es muy útil. ¿Cuál otra me podrías recomendar? Raro que sí que Inamato funcione tan bien. A mí me va muy bien, yo lo uso en todos los equipos y en verdad me soluciona varias cosas. Sin embargo, recomiendo siempre que busques un equipo que tenga una herramienta integrada de gestión de sistema. Por ejemplo, que tenga una propia aplicación que le permita al equipo, en base a su propia versión de Android y bajo los parámetros de la marca, corregir problemas como el caché, como la gestión del RAM, como el performance y eso. Siempre revisa tu smartphone si es que de manera nativa trae una aplicación que te permite hacer eso, liberar el RAM, limpiar todo eso. En caso no le encuentres, es raro que no le encuentres. Personalmente me gusta mucho All-in-One Toolbox, sobre todo con equipos que tienen alto el consumo de RAM, como el Note 5, como el S6, casi todo Samsung. Y te permite liberar constantemente la RAM y programar también algunas cuantas tareas respecto a la liberación del RAM. De hecho, tengo un video de instalaciones iniciales de Android, así que lo voy a dejar en la tarjeta de aquí arriba para que lo veas. Y ahí vas a encontrar qué es lo que uso yo para liberar y gestionar el RAM de alguno de los equipos que uso. Kevin off pregunta. Te sugiero saber si es bueno actualizar al iOS del iPhone. El iOS 9, ¿lo recomiendas? No, no, si quieres un iPhone tienes que actualizar. Evidentemente, según la versión de iPhone que tengas, vas a perder algunas cuantas cosas. Me pasa con mi iPad 3, por ejemplo, que el multitasking no es el multitasking del lado. Se pierden algunas, pero dependiendo de la antigüedad del equipo. Mientras más nuevo, va a tener todas las cosas o la mayoría de las cosas de la nueva actualización. En el caso de iOS 9, ha sido una ligera revolución respecto a lo que ya hemos visto. Cada tres números, si te das cuenta, hay una madurez evidente en iOS. iOS 3, por ejemplo, fue realmente brutal. iOS 6 fue el complemento perfecto para lo que vimos en las otras versiones. Y desde 7, que cambió la iconografía y la gestión de contenidos, iOS 9 representa la madurez definitiva de ese entorno. A diferencia de Windows, que es cada una. Pero, en este caso, cada tres, iOS da un salto. Si tienes un iPhone 5 o 5S, ponle el 9. No va a haber ningún problema. David Vallejos pregunta. Hola, Chucho. Tengo una HP Pavilion 23 en Windows 8.1 y cada vez que quiero actualizar el sistema me sale error y revierte los cambios. He tenido ese problema por meses y ahora sale que mi licencia de Windows se ha vencido. ¿Qué puedo hacer? Se te agradece por la ayuda. Yo siempre recomiendo que cada vez que tengas un problema de este tipo, vayas al servicio técnico o a la tienda donde lo compraste. Si es que vives en Lima, HP tiene una tienda detrás del Yokey en Holguín. O llama al número de servicio técnico para que te den una asesoría. Te recomendaría también de pasadita que hables con la cuenta de Twitter de Microsoft, arroba msperu, para ver si de repente ellos te pueden dar alguna ayudita. Porque es raro que una licencia activa de repente caduque. A menos que hayas comprado en Windows Pirata. Ahí no tienes ningún recurso. Pero si vino con la laptop por OM, no debería tener ningún problema. Willy Salinas pregunta. Quisiera saber si cuando realizas una compra de una aplicación, pero después te roban el celular, ¿cómo queda? Siempre tenía esa duda. No sé si queda registrado y cuando entré nuevamente para descargar el app no permite hacer la descarga o nuevamente tengo que comprarlo. Muy buena pregunta. Hay gente que no descarga aplicaciones por eso. Para poder acceder al mercado de aplicaciones, lo primero que te pide el Google Play Store o el App Store o cualquier tienda es una identidad. Tu correo electrónico, contraseña, todo eso. Usualmente los teléfonos se hacen de manera automática una vez que ya tú ingresas tu cuenta de acceso, como por ejemplo iCloud o Gmail. Y en el caso de Windows Phone puedes poner tu Hotmail o tu Outlook o lo que sea. Bajo ese parámetro se genera un historial. Es decir, tú descargas una aplicación y automáticamente esa aplicación va a un historial de aplicaciones descargadas. Incluso tú puedes entrar en el Google Play Store, la parte Mis Aplicaciones, y vas a encontrar ahí todas. Y en esa lista de todas vas a ver todas las aplicaciones que has descargado. Yo, por ejemplo, tengo desde el primer Android que usé, el Motorola Milestone 3. Y desde ese día, desde el 2013 en adelante, tengo todas las aplicaciones que he descargado. No hay una sola que no esté registrada. Algunas habrán sido eliminadas por uso inadecuado o de repente porque ya no se actualizan o de repente no son compatibles con el dispositivo que tengo. Pero usualmente está todo el historial. Así que en verdad yo te recomendaría que descargues aplicaciones y no le tengas miedo a que si se pierde el teléfono tienes que pagarlas. No, hay algunas aplicaciones que tienen modelos de suscripción. Por ejemplo, pagas una vez al año Fotogrid o de repente Evernote o cosas de ese tipo. Hay otras aplicaciones que compras directamente. Esa compra también queda registrada. Incluso compras dentro de la aplicación. Por ejemplo, utilizas veces SEO Camp como editor de fotografía, compras los plugins para mejorar tus fotos. Esas compras dentro de la aplicación también quedan registradas en el historial del Google Play Store. Así que no deberías volver a pagar por ellas si es que cambias el dispositivo. Imagínate, yo pruebo un montón de equipos todos los años y de estar comprando todas las cosas que tengo no me saldría a cuenta. Así que siempre recuerda, se genera un historial de Play Store. Eso sí, debe ser la misma cuenta que has añadido al equipo. Cuando cambies de equipo, pon la misma cuenta. Si cambias de cuenta, pierdes el historial. Si cambias de plataforma, también lo pierdes. Por eso te recomiendo que consigas aplicaciones multiplataforma. Que funcionen en nube, que sincronicen en iOS, en Android. Si por ejemplo te aburriste de Android y te quieres ir a iPhone, ¿qué pasa con tu información? Por eso es importante utilizar aplicaciones que funcionen en ambas plataformas y que con una cuenta tú puedas recuperar esa información. Cosa que así no pierdes nada. De hecho, BSCoCam te permite recuperar todos los plugins que has comprado en diferentes plataformas. Yo compré plugins en Android y los salen en el iPad. Tal cual. Así que no creo que haya ningún tipo de problema en ciertas aplicaciones. Siempre pregunta. Frank Terán pregunta. Buen video, si tú quisieras saber el proceso de compra de apps, ya es con mi tarjeta no puedo. Gracias. Bueno, enlazando con la pregunta anterior. Si quieres añadir una tarjeta para pagar aplicaciones, yo te recomiendo que uses Visa. Porque es más fácil, porque es más práctica. Incluso hay algunas de débito que te pueden funcionar para la compra de aplicaciones. Personalmente tengo una tarjeta de débito designada para compra de aplicaciones y para pagos de servicios por Internet. Y de hecho, esa tarjeta en la parte de adelante tiene los 16 números, tiene la fecha de caducidad, uso mi primer nombre, mi primer apellido. Y a la espalda tiene tres numeritos conocidos como CVV o CVC. En fin, tiene ese nombre. Pero son tres numeritos que aparecen detrás al costado del gran rectángulo para tu firma. Es ese número que necesitas también. Recuerda que cada vez que saques una tarjeta, tienes que pedir la autorización al banco para hacer compras por Internet con esa tarjeta. Puede ser débito o crédito, pero yo te recomiendo que sea débito para que no comunes intereses. Otro detalle, hay mercados de aplicaciones que a veces cobran en soles y a veces cobran en dólares. Hay compras por Internet en soles y dólares. Así que ten cuidado con el tipo de cambio que el banco designe. Para comprar aplicaciones en el Play Store, las pagas en soles, así que se evita directamente. Pero en el caso de compras, por ejemplo, en AliExpress o en Amazon, que son en dólares, se aplica el tipo de cambio a tu cuenta de soles según el tipo de cambio del banco, no de la calle. Jorge Luis Sandoval pregunta, ¿qué tan diversos es el mercado para el formato audio flat? En verdad es bien raro, porque son varias limitantes. No todos los constructores son compatibles con FLAC, no todos los músicos ponen su música en alta calidad, no todas las empresas distribuyen FLAC. Por eso hasta que no se se hiciera el asunto no vamos a poder tener una experiencia auditiva mucho más grata. Caray, sería un buen destino que tengamos música en alta calidad. Y es raro, ¿no? Porque un artista, ¿cuánto gasta en poner su música en FLAC? Nada, pues sí es igual que convertir su mezcla en MP3. Pero si te cuesta el MP3 10 cocos y el FLAC 25 cocos, obviamente hace descargar el MP3. Y ese es el problema. Si en verdad los artistas quisieran mejorar su calidad sonora y que la gente respetara la calidad sonora de sus grabaciones, deberían colocar el FLAC a 10 cocos. Es lo usual, ¿no? O sea, revitalizar el formato digital de audio y poner al precio un MP3, ¿no? Si la gente está harta del MP3 y los músicos matan la música, los músicos tampoco sueltan la mamadera para poner un FLAC a buen precio. Créeme que si el FLAC estuviera a buen precio, el asunto cambiaría drásticamente. Pero no hay ni mercado, no hay ni interés, ni hay costos buenos para FLAC. Un disco en MP3 te cuesta 9 dólares 90 en iTunes, un disco en FLAC te cuesta 20 dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo quiero empezar a empujar una mejor calidad, ¿por qué le encarezco? ¿Por qué la pongo más cara? ¿Por qué le pongo la propia valla yo como músico, como distribuidor? No tiene sentido. Muy bien, estas fueron las preguntas que se fueron juntando en el buzón de consultas a lo largo de esta semana en mi canal de YouTube. Gracias por la confianza y por darme la chance también de poder contestarla. Deja tu pregunta debajo de este video para contestarlo en la siguiente edición. Dale pulgares arriba para seguir haciendo esto. Comparte el video para que más gente encuentre respuestas a sus dudas existenciales sobre tecnología. Y también suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com. Te recomiendo que te suscribas porque en unos días, este fin de semana sobre todo, voy a anunciar algo que te va a sacar de cuadro. Va a haber algo por navidad y bastante bueno. Van a haber tres cosas por navidad y bastante buenas. De hecho, hay cuatro, pero inicialmente voy a hacer tres. Ya luego voy a una cuarta. Y entenderás el fin de semana cuando lance un nuevo video en mi canal de YouTube. Te va a gustar, pero te va a convencer suscribirte. Así que atento, porque apenas publica el video, tienes que verlo para ganarle a los demás. Eso sí, activa las notificaciones en tu smartphone para que cuando salga un video, tú recibas una notificación directa en tu teléfono y así lo puedas ver primero antes que todos. Gracias.